Tengo más protagonistas y es el turno de Joel Hernández. Él hace parte y es una de las fichas claves aquí en Puerto Rico, porque además tiene un programa de televisión, es Tocayo, trabaja en nuestra misma rama, pero hace un programa de televisión que se llama Puerto Rico en Salsa. Joel, buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos, contentísimo. Gracias por la invitación y más que nada súper contento porque hemos tenido la oportunidad de ver hoy la gama de artistas, la gama de orquestas, de músicos que hemos tenido. Ustedes son partícipes, y lo dije ahorita cuando estaba haciendo la animación, que tienen la primicia de la primera presentación. Siéntense muy orgullosos. Hoy nos llevamos una primicia que es la primera presentación de uno de los vocalistas más importantes que ha tenido la rata y la edición. Sammy Marrero y su orquesta. Nosotros, en el caso muy particular, pues trabajamos diferentes facetas. Trabajamos en la animación, trabajamos en la televisión, trabajamos también en la locución de radio, y tenemos también nuestro propio concepto con el nombre de Puerto Rico en Salsa Elevente. Y el nombre de Puerto Rico en Salsa Elevente, hemos viajado a Curazao, hemos hecho Panamá, hemos hecho Colombia, hemos hecho Estados Unidos, hemos tenido la oportunidad de, junto con la orquesta, con cuenta totalmente de compañeros músicos puertorriqueños, llevarnos en esos viajes a la gente de la talla de Don Alberto Santiago, de Yolanda Rivera, de Guillo Rivera, de Simón Pérez, de Perrobrul, este servidor. Esa es toda la gente que ustedes llevan y hacen parte del proyecto de Puerto Rico en Salsa, ¿no? Esa es parte del proyecto que tenemos de Puerto Rico en Salsa. Muchos de nuestros compañeros que también son parte del proyecto, pues trabajan como solistas. Pero cuando ustedes quieran tener la oportunidad de llevar el concepto nuestro, se llama Puerto Rico en Salsa Elevente. Tenemos ahí una disertación que les estaba mencionando que en abril del año pasado estuve en Barcelona, estuve de visita allá, dictando una charla de Puerto Rico en Salsa en unas universidades. Así que nada, estamos en la mejor disposición, exportamos lo que nosotros somos como país, agradecemos a ustedes los medios por el trabajo tan excelente que están haciendo, porque esto es una sola familia. El motivo de nuestra visita central es conocer a fondo ese Día Nacional de la Salsa que nos brinda Puerto Rico. De hecho, también esto hace como mucha parte de que mucha gente que estará mañana y estos días presentes en este festival, también se reúnan y se sientan tanto artistas como en la calle, como tan fácilmente en el radio. Cuéntanos un poco de eso. Pues mira, la idea del Día Nacional comienza en la cabeza, en la memoria del señor Pedro Arroyo, conocido mundialmente como el director, el eterno director de programación de Zeta 93. El primer evento que se hizo, se hizo en tributo en aquel momento que estaba en vida al gran sonero mayor Ismael Rivera. Y no se hizo a nivel de estadio, se hizo en un parque relativamente más pequeño. Y fue tanto la acogida que empezó a tener en Puerto Rico, que empezó a evolucionar, evolucionar. Y ya entonces, ya el coliseo nuestro, Roberto, el Irán Bison, porque se hizo en Roberto Clemente, se ha hecho en Roberto Clemente Walker en Carolina, pero ya en Irán Bison en algunos momentos queda pequeño. Porque ya acogió, ya acogió como nosotros decimos, ya acogió un viaje trascendental musical. Y es tanta la gente de Puerto Rico y tanto del exterior que nos visita para celebrar lo que es un Día Nacional. Se dice muy rápido, señores, son 33 años ininterrumpidos del Día Nacional de la Salsa. Ahí es la tarima donde todos al ser, no solamente de Puerto Rico, de Latinoamérica, quieren estar. Es donde ahí se separan los niños de los hombres. Y es donde en esa tarima se presentan un Palmieri, un Lalo Rodríguez, un Gran Combo, un Peter Condor, un Ismael Miranda, unas estrellas de España, todo y cada uno. Así que cuando tú te paras en esa tarima y ves a esas 30, 40 mil personas en Puerto Rico o más, dándote esa oportunidad como en los tiempos de Roma, o estás bien o estás mal. Pero ese es el sentido. Hemos tenido oportunidad de compañeros músicos en Orquesta Nietzsche. Hemos tenido la oportunidad también de otros grandes exponentes nuestros, Camila Fuguita de Panamá, Meñique de Panamá. Y es una actividad que ustedes mañana, yo sé, que a través de este especial que están haciendo, van a tener visuales. Como decimos en Puerto Rico, en cualquier parte del mundo, para pelos, ¿ves? Se te erizan los vellos. Cuando tú ves esos visuales, es de lo que se representa un día en la Sala de la Salsa. La gente que nos está viendo, no se llega a imaginar la magnitud de este evento. ¿Cuántas personas pueden venir a llegar a este evento? Este evento como tal produce, yo creo, una cantidad de gente que sobreplaza casi entre los 45 a 50 mil personas. Bailando Salsa, ¿no? Que está en el estadio. El estadio tiene una capacidad para casi 30 mil personas. Se llena la totalidad. Hay gente que inclusive no puede tener la oportunidad de entrar al estadio. Y se queda en las afueras del estadio, con su deberita, con su refrigerio, bailando. Se quedan fuera, ¿eh? Porque no los ven. Pero como las vocinas, el audio sale afuera, pues la gente está bailando. Se está tocando para el bien y yo me estoy disfrutando. O sea, que es una cosa increíble. Si esta es tu primera visita, yo creo que te está dando un banquete musical. Quiero enviarle también un saludo a los que hacen posible que nosotros estemos aquí. Y los que están al otro lado de la cámara. Ese cámara o la foto que está al otro lado. Ha corrido más que en cualquier maratón en Barcelona. Pero solamente con la calidad y el compromiso de hacer un trabajo de la excelencia. Para que ustedes en la comodidad de su casa o por internet sepan lo que está pasando. Muchísimas gracias por esas palabras y todo lo que nos cuentas. Nos seguiremos viendo. ¿Cómo de mañana? Con el favorito. Esta noche tenemos una actividad. Que también ustedes, si es posible, vamos a estar ahí haciendo la animación. Y mañana en algún momento dado que necesiten de Joe Winner de Puerto Rico y Salsa. Ahí estamos. Dios nos lo bendiga. Ahí lo tienen la gente de Puerto Rico con nosotros. Y ese amor, ese cariño. La ventaja es que no tenemos barreras en el idioma. Y con la salsa tampoco hay barreras porque hay gente de prácticamente todo el mundo aquí reunida. Joe Winner, muchas gracias. Muchísimas gracias. Un saludo a Puerto Rico en Salsa que nos acompañe a nosotros. Como siempre, darle las gracias a nuestros patrocinadores. A la gente de Godoy Eventos y al Decache Group. Y a Fly Buenos. Que nos hacen posible que estemos nosotros para este Día Internacional de la Salsa. Gracias. 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 Gracias.